Bueno, estamos con el Dr. Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Banti. Acaban de adelantar ustedes acá en la capital boyacense un foro con diferentes autoridades del tema, refiriéndose a la transición energética. ¿Qué queda de este foro? ¿De qué hablaron ustedes? ¿Qué le entregaron a los asistentes en este momento? Bueno, un gusto estar con ustedes hoy aquí. Y creo que lo más importante es llevar todas estas discusiones a los territorios. ¿Por qué? Porque en los territorios es donde se está dando el verdadero desarrollo, la verdadera transición energética. El departamento Boyacá es un departamento de verdad con unos recursos energéticos muy diversos y lo que quisimos hoy fue discutir alrededor de lo importante que es el gas natural en la matriz energética del departamento Boyacá, el desarrollo que genera, la competitividad que genera, la mejora en el medio ambiente. Y lo hicimos en todos los segmentos, el residencial, el comercial, el industrial, el vehicular y las potencialidades que tiene. Y creo que eso es lo que queda es, digamos, como una clara conciencia de lo importante del gas natural en la vida económica en el departamento Boyacá. Y lo que puede significar si lo seguimos desarrollando en este departamento, que tiene una particularidad, que pasa desapercibida. Aquí se produce gas. Aquí se produce gas natural. Y a veces siento que ahí es como cierta prevención. Y no, es un muy buen complemento y mucho lo que puede aportar. Sí. Hablaba usted precisamente de la producción de gas en el departamento de Boyacá, pero también la importancia del sector empresarial de Boyacá a nivel nacional. Con lo que tiene que ver con el gas. Claro, la industria cirúrgica es muy importante, muy importante. Y la base principal de la cirúrgica es el uso de gas. Hoy no lo explicaban. Es necesario, es indispensable cuántos empleos se derivan de la industria cirúrgica y de todo lo que está alrededor. Y necesitamos seguir contando con gas competitivo. Cuando digo gas competitivo es... Colombia se está dando una discusión que en nuestra opinión se está enfocando mal, porque hoy lo mirábamos. Todo el mundo habla de transición energética. Pero, ¿qué es transición energética? Es, nos lo explicaba muy bien el exministro Tomás González, reducir emisiones rápidamente al menor costo posible. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias alternativas. Si uno usa carbón y pasa a gas, hay una reducción significativa. Si uno usa leña en una vivienda y pasa a gas, hay una reducción significativa. Entonces, transición energética no es solo energía eólica y energía solar. Y transición energética no es dejar de producir gas natural. Al revés, es cómo usamos más gas, donde podamos reemplazar combustibles más contaminantes. Y cómo seguimos electrificando en zonas donde, o en sectores que así lo requieran. Sin dejar de lado cómo seguimos generando empleo, cómo somos más competitivos. Ese, digamos, es el reto que tenemos. Doctor Rodolfo, ¿se refería usted también al tema de lo que tiene que ver con lo que cuesta? Los costos de esa transición energética, de esos cambios que se están anunciando y que se anuncian con bombos y platillos, pero no nos estamos deteniendo en los costos. Bueno, muy buen punto. Y nadie habla de costos. ¿Cuánto va a costar la transición energética? No quiere decir que nos estamos oponiendo y que no haya que hacerlo. Pero si se hace mal, va a ser excesivamente costosa, con un efecto totalmente contraproducente. ¿Qué es cuál? En que se regresan a combustibles más contaminantes. Entonces, sí hay que hablar. Cuando hablamos de proyectos de transición energética, todo el tiempo hay anuncios de parques solares. Pero nadie habla, y es un llamado que le hago a todos los usuarios, la gran audiencia que ustedes tienen. Pregúntense, ¿cuánto cuesta? Eso que están promocionando, eso que están impulsando, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué no se habla de costos? Y es una invitación que hacemos que cualquier proyecto energético debe tener asociada dos variables. ¿Cuánto cuesta y cuántas emisiones reduce? Permanentemente, para que podamos ser eficientes en ese proceso. Y no vayamos después a tener que sufrir las consecuencias de malas decisiones de política energética que nos hagan retroceder, inclusive, en temas de mayor contaminación. De hecho, ustedes el llamado desde diferentes ámbitos a ese tema de lo que tiene que ver con la responsabilidad a la hora de garantizar el suministro del gas, que de alguna manera se maneje con unas decisiones claras. ¿Cree que puede llegar el momento en el que se vaya a presentar algún tipo de cortes, algún tipo de racionamientos en el servicio? No, yo no veo un tema de cortes o racionamientos, salvo que haya un daño en una infraestructura, salvo que haya una infraestructura eléctrica o de gas. Porque fíjense que el gas soporta la infraestructura eléctrica. Si no hay un tema de un daño de una gran infraestructura, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero sí es una realidad y sentimos a veces que, especialmente desde el Ministerio de Minas, no se abordan temas de pronto como los estamos viendo en la industria, que es una realidad. Entonces, que a partir del 2025 y 2026 tenemos que comenzar a usar gas importado para la demanda no térmica. Entonces, si es que hace muchos años importamos gas solo para las térmicas, gas de respaldo, ya no. Qué triste es que un país que tiene gas, que la naturaleza la bendijo con ese recurso, tengamos ahora que usar gas importado. Entonces, a partir del año 2025 y 2026, en pequeños porcentajes, vamos a comenzar a usar gas importado. No va a hacer falta gas, pero vamos a comenzar gas importado. ¿Y cuál es la consecuencia de usar gas importado? Que va a subir el precio. Y tampoco se quiere reconocer. Entonces, si vamos a usar gas importado, como ya es un hecho, va a subir ligeramente el precio. No vamos a decir que significativamente. Y lo otro importante es, antes el gas, y les pongo un ejemplo en Boyacá, el gas que se producía aquí en Boyacá, se usaba el gas aquí mismo en Boyacá. Otra parte la traíamos de los llanos. Pero si ahora vamos a comenzar a usar un 5 o 10% de gas importado, lo vamos a tener que traer desde Cartagena. Entonces, el gas, la molécula de gas va a viajar de Cartagena, Cartagena, por toda la costa caribe hasta la Guajira. Por la Guajira llega baja Barranca Bermeja, Barranca Bermeja llega al interior del país y finalmente a Boyacá. ¿Y qué pasa? Además de que la molécula es mucho más costosa, el transporte también. Entonces, creo que no son decisiones eficientes, acertadas, ni energéticamente, ni desde el punto de vista ambiental de reducción de emisiones. Para terminar, doctor Rodolfo, la cobertura que vienen ustedes prestando, la forma como vienen ampliando esa cobertura en el departamento de Boyacá. Miren, y es una muy buena pregunta esa. A pesar de toda esa narrativa de los combustibles fósiles, todos los segmentos del departamento de Boyacá vienen creciendo significativamente. ¿Por qué? Porque esos usuarios valoran los atributos del gas. Y les pongo varios ejemplos. Ya vamos a tener más de 207 mil clientes residenciales. Todos los meses vamos a clasificación a nuevos corregimientos, a nuevos municipios, a nuevos barrios, a nuevas construcciones. Comercios. Ya tenemos más de 7100 comercios en el departamento de Boyacá. O sea, grandes industrias e instituciones, más de 540 hoteles, cajas de compensación, clubes, grandes industrias, medianas industrias. O sea, gas vehicular, no solo en las conversiones de taxis, ya tenemos tractomulas, camiones, buses de pasajeros. Entonces, todos los segmentos vienen creciendo bien. ¿Por qué? Porque el gas es un combustible que tiene menos huella de carbono, no emite material particulado y es mucho más competitivo. Y aquí no se trata de lo eléctrico y gas, es ambas. Donde cada una sea más eficiente y más competitiva. Muchas gracias, doctor. A ustedes, un gusto estar con ustedes.